¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en el reto hardcore de los mamabichos. Vamos a continuar capítulo, si no mal recuerdo, 11 ya. Estamos en capítulo 11. Yo ni me acuerdo ni lo que estaba haciendo ni lo que... ¡Uf! ¡Qué panaera que llevo! Vale, aquí llevo la madera que cortamos los troncos. Desea, sí que funcionó. O sea que vamos a poner todo esto aquí. Vale, perfecto. Vamos a plantar los árboles. Lo voy a hacer en la zona aquella. No sé si se hacen más zonas ahí para ir plantando y haciendo cosas. O no, no sé, no sé. No tengo ni idea. Yo creo que lo podemos hacer ahí enfrente. Aquí puse slabs o madera, madera. Vamos a conectar con aquello. Vamos a iluminarlo bien. Y vamos a hacer allí... Los troncos, los textos. Taca, 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 taca. Vale, ahí está. Perfecto. Aunque lo unamos, no pasa nada. Venga, aquí bien puesto. Bien, se me acabó la madera. No pasa nada. Taca, 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 taca. Y está afuera. Bien, perfecto. Taca, taca. Taca. Una por aquí. Otra por aquí. Estoy iluminado, que aquí no me va a hacer ninguna dontería ni nada. Que si no luego... La pasamos puta. Vale, bien iluminado. Así me gusta. Bien. Así me gusta. Me gusta. Vale, perfecto. Pues aquí tenemos siete ya. Vamos a ir plantándolos. No sé si me da aquí espacio para poder ponerlos todos. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Espérate. Vamos a ponerlos aquí. Y este, yo qué sé. Aquí. Ala, al carajo. Voy a por los abedules. Y vamos a ir plantando árboles también. Voy a buscar árboles. Quiero conseguir los árboles. Diferentes árboles. Me voy a llevar cuatro de estas para dárselo a ellos, a la de estos. Los árboles están aquí. Los saplings. Saplings. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cinco, seis. Y vamos a buscar en aquella zona de allí los árboles que teníamos diferentes. Y todo eso. A ver, abedules. Coño. Vale. 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 Ahora ponemos... Vamos a poner esto aquí. Ahí está. Y ahora, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No es tanto como la otra. Como la otra de allí. Pero bueno. Ya sacamos seis árboles. Ya son árboles, coño. Vamos por aquí. A ver si cogemos comida. No, comida. Le damos comida a las vaquitas. A las ovejitas. Que nos vayan dando chuleticas. Ricas, ricas. Es que la podía haber hecho aquí, todo eso. Ya veremos. Aquí ya hay una zona de tierra también la quería utilizar. O sea que... Si no hago eso ahí... Lo haré de otra manera. O sea que... Llevo hachas, sí. O sea, si uno de una manera es de otra. Vale. Al abordaje... ¿Soy yo o se pone más oscuro? Vale, mediodía. Más oscuro y estando debajo de agua. A lo mejor le han modificado eso. Ya que como han hecho la mierda esta debajo del agua. A lo mejor la han puesto para que tengas que bajar con alguna poción o alguna cosa. Y otra comida. Vale. Aquí tenemos... Ya estamos con la mierda los mensajes. Que dan por culo. Puto mensaje. Voy a desactivar los mensajes. O sea, todo más por culo. Ya me he cansado. Vindo el dinero de utilizaciones. Ya. Cojones. ¿Por qué no lo actualizas directamente? Hostia. Vamos a ver apagar. Deja de darme por culo. Un par de sables me irían de perlas. Aparte de una. Ya cojo la madera. Pero un par de sables me irían de perlas. Bueno, queridos saplings. Cuando vosotros queráis, ¿eh? Con todo vuestro rollo. No vaya a sofocar ni nada, ¿eh? Lo que estoy viendo es que me va a dar de abedul. Lo que estoy viendo. Otro rollo, ¿eh? Vale. ¿Qué tal? Dark oscuro. Vale. Ya tengo uno. Si tu cuatro cinco. Mientras que esto sale o no sale. Mira, coge la que ya ha cañado azúcar. Que estoy viendo más rica que todo. Que se ha metido dentro del árbol, tío. O sea. Hola. Sí, aquí también, tío. El rompe el árbol. Eso no lo sabía yo, ¿eh? A mí ya tenemos un brote de roble. A ver si me faltan que me caigan más. Me agradecería, ¿eh? ¿Qué tal? Tenía brotes. Es que no quiero tragar mucho más porque... Mierda. No llego. Vamos a ver si me cae alguno más por aquí. ¡Eh! Otro. Ya tengo dos. ¡Oh! Una manzana. Otro me ha aparecido. Llevo tres, llevo tres. Ahí sigue sin caer ninguno. Más que nada es porque tengo que tener los árboles allí. No tiene que estar viniendo aquí a buscarlos. Si quiere una madera de un color o otro. Se hace de un pelado más bonito. ¡Hala! Toma por culbajo. Ya tengo cuatro. ¡Al carajo! Vamos a continuar. Semana hace de noche. No pasa nada. Volveremos para casa. Me tengo que llevar un cerdico para allá. Va, va a ser... ¿Dónde andáis? ¿Dónde andáis? Que estoy escuchando ya. Vamos a dejar estos cerdicos aquí para poder extraérmelo. Aquí podían respawner tranquilamente. Zombies y cualquier clase de mob. Prácticamente. Con la oscuridad que hay. Ya hemos venido por aquí. ¿Qué pasa es eso? Quiero coger los brotes del abeto puede ser el oscuro oscuro. Uno más oscuro que el darkie no es. El darkie oscuro. Vamos. Se está yendo noche. Bueno, voy bien equipado. No me preocupa. El bioma de las flores. Bien bonito que es. El que va a ser complicado yo creo. Va a ser el de... El de la arcilla. Y me encantaría encontrarlo ya. Porque es uno de los que más me gustan. Sobre todo para construir. Y estos tulipanes. Me dan muy bien. Para los tintes naranjas. Uy, cuánta vaca. Estoy... En una zona de... Peligro inminente. Peligro inminente. ¡Hostia! No, no, tú no, tú no. Tú no, tú no, tú no. ¡Cabrón! Tanto se la ves, no. ¡Qué de puta! ¡Qué de puta! Aprovechándote. Mamonazo. ¡Cabrón! Quieres aprovechar aquí de la... De la injusticia. Todos contra uno. Todos contra uno. Todos contra uno. Y no habéis vencido. No habéis vencido. Malditos cabrones. ¡Hostia! Mierda, no tengo... No tengo mierda. Bueno, ya... Ya le provocaremos su aparición. Un creeper, una arañita. Un creeper, no. Un creeper. Al carajo. Al carajo. Al carajo. Al carajo. A ver este que está más aquí, suelto. ¿Qué me ha dado? Esto me va a gustar muy rara ahí. Vale, vamos a talar este árbol. Que es el que quiero. De noche y la intemperie. Coño, me ha iluminado un poquito que no hay ningún tren en cuarto. Vale. Ahora espera solo. Voy a poner esto aquí para... Mira, para un punto de control, ¿no? Tiro, tiro, tito. Tiro, riro, 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 rí. No tengo flechas. Qué pena, qué pena que no tenga flechas. Que si no desde aquí os engalzaba una. ¿Qué? ¿Estáis de coña? ¿No vais a soltar nada? Yo aquí a la luz de la luna y las estrellas. ¿Dónde está la luna, coño? Ahí arriba. Y no vais a soltar nada. Me cago. La culpa es tuya. ¿Has visto en el hermano? Sí, mierda. No voy a poder matar bien desde aquí. Bueno, ¿qué? Si quiero pago algo, yo qué sé. Más putilla o algo. ¿En serio? ¿Uno? Macho. Me ha agarrado. Vale, bien. A ver. Visualicemos. Vale. Ir cayendo. Mamarracho. Tú también mueres. Zopenka. No me están dando mierda de... No me están dando mierda de... Esto, cuero. Coño. Una tarantela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Seguimos y nada, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué va a caer? Se puede desniar. Al final, ¿me quedo sin hacha? Sí. Son a Beto. A ver si es que no son a Beto o algo. ¿Cómo ahora? Madre, que parió. Me tengo que meter en el interior. A cortarlo. Toma por culo. A la mano, ¿no? Creación. Toma opción. ¿Qué te ha parecido esa... Esa encrucijada... Contra los zombies... Los Enderman y yo? ¿Eh? Soy chupacabras. O chupavacas. Dame comida. Dame comida. Dame huesitos. Vale, vamos a comer. Estoy viendo allí un... Un gitano, ¿eh? Mira, mira, mira. Ahí el pavillo con el loro. Zompirraco. ¡Y! Un brote. ¡Tarantela! ¡No te escondas! ¡Eh! No te escondas tú tampoco. ¡Tarantela! ¿Qué os creéis a vosotras? ¿Se escondía debajo de... Del seto. ¿Habéis visto? ¡Qué puta! Bueno, que os caéis para mañana, para hoy. Lo encontré ya. Agencia, vamos. A ver si cae alguno más. Venga, hombre. No seas rancio, hostia. Con este ya está bien. Ya estamos en el amanecer de un nuevo día. ¿Qué es lo que queréis? Un poquito así. Podéis continuar. Vamos igualmente a continuar para allí. Ya tenemos dos clases de árboles. Me encantaría encontrar el acacia. Es que es el color de madera que más me gusta. Una madera que más me gusta, mejor dicho. Y vamos a ver si encontramos. Acacia. Cuánta vaquita hay por aquí, ¿no? ¡Hasta luego, creeper! Hasta luego. Hostia, cuánta vaca, tío. Aquí no puede ser. Bueno, vaca ya tengo, ¿no? Lo que me jode es el tema de la... De los cerditos. Que lo tengo muy mal situado porque tengo que pasar mucha agua. Bueno, streamhills aquí a punta bala. Allí tenemos bosque normal. Pradera. Pradera de girasoles, tío. Perfecto. Un pollo. Un pollo. Pues yo me va bien porque... Ahí se suelta huevos. Y me llevo un par más. Me llevé unos cuantos. De girasoles. Ya me ven. Tienes de esto, ¿cómo eran? Creo que eran... Margarita. Toma por culo esto. Toma por culo esto. Y esto. Lo que llevo ya... Suficiente. Vamos a mirar que nos aparece por allí. Y como lo más streamhills. O sea, lo de las streamhills se está convirtiendo... En algo... En una pesadilla, yo creo. Un abedulero por allí al fondo. Tenemos. Abedulero. Más streamhills por allí. O sea, allí ya venimos de las streamhills. Nos volvemos a meter en streamhills. Y estoy viendo ya al fondo... Más streamhills puede ser... Uh, que lagazo pegó ahí. No, cumbres montañas. Las cumbres nevadas. Me estoy quedando sin comida, eh. Una buena expedición que estamos haciendo, eh. Puede ser que dure... Más tiempo la expedición, eh. Conejos. Los conejos los tengo muy lejos, tío. Y para traer un conejo de allí puede ser algo... Complicado. A lo mejor con la cuerda. Cuando tenga la cuerda a lo mejor lo puedo traer. Pero va a ser complicado, complicado. Esto que el totem este de los monos que... Que doraban. Y aquello que es. Bah, más streamhills, tío. Y se vuelven a multiplicar los biomas. Siempre los mismos, siempre. Siempre. ¿Es algo que te digo? Que me lleva por si las moscas. Carbón. Voy a coger piedra por si me tengo que dar en algún lado a hacer comida. Porque aquí la historia siempre va bien tener un poquito de todo. Esto es suficiente. Veintiuno. 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 Te haces ahí una... Una parrillada. A ver. Y hacer esto. Y hacer lo siguiente. Vale. 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 Palitos. Palitos. Como solo tengo dos. Voy a quitármelo de medio. Más antorchas. Ahorita por aquí. Vale. ¿Por qué hago esto? Por una simple cuestión. Arriba afuera. Bolas de nieve. Quiero bolas de nieve. Vaya tontería, ¿no? Ya lo veré, ya. La tontería más grande. Vale. Solo tengo dieciséis. Con siete bloques de nieve ya está suficiente. Hala. Me la llevo. Y ahora... Me jode tanto tener a Kiji enfrente y no poder saltar. Me jode tanto. Que tengo que rodear. No voy a saltar. Tengo experiencia ya en saltar así de estos lugares tan altos así al agua. Y no suelo caer en el agua. Con lo cual... Hombre, pero aquí debería llegar. Sí, llego. Uff. Cuando he saltado he dicho... Dios, no llego. Hostia, luego vas a volver. Volver, volveré. No, no. Por eso no me preocupa. Sé que no voy a tener ningún problema. Porque tal como he llegado aquí, volveré. Lo malo es que me desvíe mucho. Pero bueno, más o menos... Tengo un mapa en mi cabeza. Lo malo es que... Como va a pasar un par de días hasta que no vuelva a grabar el siguiente episodio... No sé si estará mirando otra vez... Seguirá el mapa en mi cabeza. Pero yo creo que sí. No hay ningún problema. Además tengo las coordenadas, me parece, por ahí apuntadas. Bueno. Veo aquí... Una esplanada. Muy bonita, por cierto, eh. Me gusta mucho... Esta esplanada. Me encanta. Tiene un poquito de todo. Creo que me gusta a mí. Pero seguimos teniendo putas stream heals, tío. Es que es acojonante. No hay ni un puto bioma nuevo, ¿qué? Cojones, tío. Es que es acojonante. Totalmente acojonante. Dark que hizo así... ¡Pim! Un bioma va aquí. ¡Pim! Un bioma va aquí. ¡Pim! ¡Hostia! Otro bioma. Otro bioma. Y a mí nada más que paren de salirme stream heals, tío. Pero ya desde hace tiempo. Ya desde hace tiempo. En la 1.7 también ya pasaba que solo aparecían stream heals, tío. Solo, eh. Era una puta locura. ¿Dónde vas, anda, pringao? Vete a cagar. Era una puta pasada, tío. Stream heals. Estoy en una vez que stream... ¿Otra? No me lo puedo creer, tío. Es que es en serio, tío. ¿En serio solo hay stream heals en este puto mapa? Fíjate. Y otra stream heals, tío. Ahí en fondo. O sea, tenemos... Bioma, normal. Bioma stream heals. Bioma stream heals. Bioma stream heals. No puede ser, tío. Es que no puede ser. Es que es increíble, tío. Es increíble. A ver si encontramos vida más allá de las stream heals. Va. Algún día. Lo bueno es que me apunto las coordenadas y luego puedo hacer un pequeño teletransporte, como le llamo yo, a través del nether. Que eso también lo haremos. Es aburrido, pero es lo que tiene. A ver, a ver. Llegamos a otra esplanada. ¿Vale? Salimos de las stream heals. Me parece ver un abedulero al fondo derecha. Vamos por aquí. Más o menos en la línea recta. Un bosque. Normal. Uno de roble, uno normal. Y un abedulero. Una caja de lava. Y allí sigue siendo stream heals. He encontrado más o menos dos sitios ya, más o menos. Porque este sitio a mí me gusta. Oye. Esta zoneta de aquí me encanta. Más stream heals, como no. Para variar un poquito. Ay, a ver. A ver, vamos a seguir para adelante. Lo malo es que no tengo conejo cerca. Ya putada. Bueno, y esto es que cuando tu mame nos está haciendo una partida, pues vas y vuelves del tirón y te da igual. No, pero es que en directo lo tienes que hacer así. O sea, en directo. En reto hardcore sin poder jugar lo que es el post cámara o llámalo siempre en visión. Como quieras llamarlo. No puedes estar jugando así, de esa manera. Entonces siempre tienes que poner esto en búsquedas. Pero otro sería... Hostia, pues mira, he encontrado esto. Y yo lo hago igual. O sea, yo en episodios cuando hago series o algo y voy encontrando las cosas lo hago así. Me voy así y vuelvo. Aquí no hay ni trampas de cartón. Siempre me gusta ir así. Lo que pasa es que voy más a saco. Aquí también me va parando porque lo suyo no es ir... Aquí solo corriendo pa'lante, corriendo pa'lante y pasando de todo, ¿no? También tenemos que poner un poquito de acción. Una de estos rosa, tío. Tócate los cojones. Entre eso y que no hagas que salen el string heals. Vamos, esto es pa' mirar y no echar gota. Aquí es un poblado. O me la parecía a mí o... O yo estoy flipando. ¿Son las copas de los árboles? Sí, son las copas de los árboles. Y aparece otro, otro más. ¿Cómo no? De string heals. De puta madre. Yo no sé los bloques que llevaremos andados ya. Pero un poquito bastantes llevamos. Otra rosa, tío. Y otra rosa. ¿Pero qué vas aquí? Todos contra el cáncer, todos contra el cáncer, hasta las ovejas. Bueno, aquí me planto. Vamos a hacer la señal D y llego hasta aquí porque no me da la gana de ir más para adelante. Me cansé. Tomamos coordenadas. Dos mil ochocientos bloques. Dos mil ochocientos bloques. Telita. Telita. Pues nada, chicos y chicas. Lo vamos a dejar aquí, prácticamente. Voy a hacerme un agujerito aquí. Para salirme. Vamos a poner esto aquí. Más que nada para evitar incidentes no deseados. Al entrar y al salir. ¿Vale? Vamos a ponernos... Cambios de crafteo. Esperate. Esto fuera. Tabla de crafteo aquí. Vamos a hacernos un hornete. Bien rico. Vamos a meter carbón y la carne. Crudo filete. Vale. Y nada, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Que aunque haya sido aventureo total. A menos se puede decir que las estrenquiles la hemos visto. Válgame el señor. Y nada. Muchas gracias por haber visto este episodio del reto mamabichos. Sabéis que tenéis los demás canales en la descripción de los que estamos participando. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.